La Comunidad de la Corte de la Corte de México La Comunidad de la Corte de México La Comunidad de la Corte de México La Comunidad de México Nosotros salimos, estábamos para grupo, para hallar, lo saben. Llegamos a la casa y ella comenzó a discutir, jalió un cuchillo, yo solo quité. Y ella buscó otro, me tiró de una vez. ¿Quién es ella? Mi esposa. ¿Su esposa? ¿Quién era ella? Sancheca. ¿Por qué vino la situación? Discusión. Siempre tú sabes qué pasa entre parejas. Claro. ¿Dónde tomamos? Pero yo no le llegué a poner la mano a ella. Sabe que si fuimos de poner la mano a las mujeres. ¿Ustedes habían discutido anteriormente por algo que había pasado? ¿O ella se lo sabe? Que ella se conoce. Se inyecta esa insulina. Parece que esa ropa la pone más... Sí. Porque ella sufre de azúcar. ¿Eso pasó cuándo? Se fue martes a la madrugada. ¿En qué zona? En el Pozo de Genio. ¿En el Pozo de Genio? ¿Quién te espera la autoridad con la situación suya? No sé qué decir. ¿Están detenidas las señoras? Yo creo que sí. Creo porque yo no... No supe de mí a nadie. ¿Primera vez que pasa una situación como esta? Sí. ¿Nunca me han discutido otra ocasión y eso? ¿En mi hijo? No. ¿A dónde es usted? El Pozo de Genio. ¿Y tu nombre es? El Pozo de Genio. ¿Y tu nombre es? El Pozo de Genio. ¿Y tu nombre es?